Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a este Auditorium Manuel de Jesús Perelló. En esta ocasión vamos a dar inicio a una charla-conferencia educativa con el Dr. Betilio Manuel Valera Valdés, miembro de la Academia Dominicana de Historia y de la Academia Dominicana de Genealogía, quien nos trae preparado el tema Orígenes y Devoción a Nuestra Señora Virgen de Regla, aprovechando que precisamente en estos días estaremos celebrando las fiestas patronales Baní 2015 y tenemos la intención de que los y las estudiantes conozcan sobre los orígenes de la devoción a nuestra patrona del pueblo banilejo. Se encuentran presentes en esta actividad el Centro Educativo Escuela Básica de Escondido y el Centro Educativo de Nivel Secundario Ana Dolores Vicente, ¿cierto?, del Distrito Municipal de Paya. Este Liceo de Paya y esta Escuela Básica Escondido, le damos un cordial agradecimiento por participar a los alumnos, las alumnas, al cuerpo administrativo, directivo y docente, también a los docentes que se encuentran presentes. Vamos a iniciar esta actividad con algunas palabras de introducción y de exhortación a todos ustedes previo a iniciar con la conferencia que ha preparado para nosotros el doctor Valera. Vamos a invitar a que pase a este podio a la licenciada Julia Castillo Mejía, directora de este Centro Cultural Pereyó. Con un fuerte aplauso de todos ustedes. Muchas gracias, Emanuel Díaz Santiago. Y quiero agradecer a las profesoras, a los profesores, a los alumnos y a las alumnas que están con nosotros aquí hoy. Y sobre todo un aplauso para nuestro invitado, el doctor Manuel Valera, el doctor Betilio Manuel Valera, quien es nuestro historiador oficial de Baní. Ustedes van a escuchar hoy su conferencia magistral sobre la historia de la Virgen de Regla. Hoy es 11 de noviembre. Hoy inician las novenitas, lo que llamamos nosotros las novenas, que son las misas que se ofrecen en la catedral en homenaje a nuestra patrona de Baní, la Virgen de Regla. Y terminan el 21 de noviembre con una procesión a las 4 de la tarde donde la Virgen de Regla, bien linda, bien vestidita, con todas sus joyas puestas, pues salen a pasearla por las calles de Baní. Y es muy bonito. A mí desde muy niña me gustaba mucho recorrer las calles con la Virgen, quien representa a la madre de todos los banilejos. Yo sé que ustedes son muy jovencitos todavía y quizá no han tenido esa experiencia. Y aunque algunos son de otra religión, pero no debemos olvidar que la Virgen de Regla es de todas las religiones, porque es nuestra madre y es muy antigua. Tiene con nosotros, ya el doctor Valera le va a explicar, está con nosotros desde antes de que se fundara Baní. Entonces debemos de respetarla, quererla y amarla, aunque seamos de otra religión. Entonces nosotros aquí en el Centro Pereyó todos los años damos una conferencia en homenaje a ella para que conozcan su historia, cómo llegó a Baní y la devoción de los banilejos hacia la Virgen de Regla. También estamos ahora mismo tallando la Virgen de Regla en retablos, en la parte de atrás. Es un taller que estamos haciendo todos los sábados con una famosa artista, talladora de santos, que traemos de Bonao todos los sábados. Y vamos a tener aquí, doctor, una pequeña exhibición de por lo menos 20 retablos de la Virgen de Regla. O sea, que es primera vez que yo creo que en Baní se hace esa labor de que manos de niños banilejos puedan tallar la imagen de ella en un pedazo, un tablón de roble. Y la idea que tenemos es que no nos olvidemos de nuestras raíces, de nuestra identidad, de quiénes somos. Bueno, yo espero que se porten bien, que escuchen al doctor y que tengan mucho amor por la Virgen de Regla, aunque su familia y ustedes vayan a otra iglesia y sean de otra religión, porque ella es verdaderamente nuestra madre y nuestra guía. Muchísimas gracias. Muy buenos días, distinguido público, distinguidos estudiantes, ustedes que son la sabia nueva, la sangre joven. Los orígenes de Nuestra Señora, la Virgen de la Regla, se remontan a una época sumamente antigua. Después de la construcción y de la acepción de la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva, y después de la llegada de Pedro, considerado primer papa de Roma y apóstol de Jesús, comienza en el norte de África un grupo de árabes, los llamados árabes cristianos, los coptos, que todavía existen, a abrazar la fe cristiana, no la fe musulmana. Los orígenes de la Virgen de la Regla se remontan a un sueño, un sueño que tuvo la madre de Agustín, el obispo de Hipona, Santa Cecilia. Entonces, aquí, en este sueño, se le ordena tallar una imagen oscura, una imagen color de ébano, que va a ser, en principio, la patrona de la ciudad de Hipona. Hipona es una ciudad que queda en la República, en la actual República Árabe Libia, en el norte de África. Pero, ¿qué resulta? A medida que hay una expansión del Imperio de la Media Luna, del Imperio Musulmán, los árabes sarracenos, que tienen la fe musulmana, no la cristiana, invaden el norte de África, y la sagrada imagen es llevada oculta hasta la ciudad de Cádiz, que es un puerto que queda en el sur de España. El mismo puerto de donde sale Cristóbal Colón en su segundo viaje, en 1493. Entonces, cuando llega aquí, la diseminación del culto a Nuestra Señora de Regla la lleva a muchas villas y pueblos de España, incluyendo, existe un pueblo en el Principado de Cataluña, que tiene por capital a Barcelona, ese pueblo se llama Sitges, donde la sagrada imagen que se encuentra en la iglesia es la misma Virgen de Regla que tiene una correa que la distingue de las demás vírgenes, la correa de los agustinianos, la correa de la orden que funda San Agustín. ¿Quién era Agustín? Agustín es un muchacho que nació en el norte de África, en la zona donde hoy está la República Árabe de Marruecos, y que luego emigra a la ciudad de Hipona, porque Hipona, si tomamos el mapa del continente africano, era una ciudad trashumante, una ciudad de cruces de mercaderes, de la gente que traía mercancía, sobre todo de China y de Japón, y la vendía en Europa. Eran grandes caravanas de mercaderes árabes, hindúes, chinos y de otras nacionalidades que llevaban el trasiego a Europa por mar, cruzando el estrecho de Gibraltar, que es un estrecho que tiene solo 50 kilómetros de ancho, y que conecta a España con el África. Entonces, ahí va Agustín, pero cuando Agustín llega ahí, a la ciudad de Hipona, él y su madre abrazan la fe cristiana, la fe católica. Entonces, ahí es donde ocurre el sueño. Muchísimas gracias. Y ahí es donde realmente se va a determinar el hecho de que Nuestra Señora, la Virgen de la Regla, emigre no solo a las tierras de Europa, sino que es traída también a América. En América se disemina igual que en Filipinas. En Puerto Rico hay un pueblo, Utuado, donde hay una iglesia en honor a Nuestra Señora de Regla. En Cuba hay un pueblo del otro lado del río Armendares, donde está la ciudad de San Cristóbal de La Habana, en la capital de Cuba, se llama Regla precisamente en honor a Nuestra Señora de Regla. Ahora bien, yo quiero tratar hoy un tema que no traté anteriormente con relación a la Virgen de Regla. ¿Quién trae a Nuestra Señora a la Virgen de la Regla, Baní? Realmente no lo sabemos, porque lo que hace Joaquín Inchaustegui en su reseña histórica de Baní es decirnos que una señora llamada Francisca La Francisquera trae eso a Baní. Pero que resulta, con Francisca La Francisquera ningún investigador puede determinar nada, porque es como si yo dijera que lo trajo Juan el Barbero. No hay un apellido, no hay un ascendiente, ni un descendiente, y hasta hoy ha sido imposible saber quién realmente es que trae Nuestra Señora de Regla a Baní. Lo que sí sabemos es que para el año 1610 ya estaba en Baní, que su advocación es anterior, como bien dijo Doña Julia, nuestra querida y distinguida directora del Centro Cultural Pereyó, es muy anterior a la fundación del pueblo de Baní, y que en realidad hay una advocación en Baní a Nuestra Señora de Regla desde principios del siglo XVI. Entonces, realmente eso va a determinar el porqué de la advocación de Nuestra Señora de Regla en Baní. ¿Por qué Nuestra Señora de Regla emigra a América? Ocurre una invasión en el año 711 de la era cristiana. Un califa, un rey árabe, Omar, hijo de Fátima, nieto de Mahoma, fundador de la religión musulmana, invade España. Cuando invade España, la sagrada imagen es sacada oculta y traída a tierras de América. Así es como Nuestra Señora de Regla va a llegar a las tierras de América. El califa, Omar, y su gente invaden toda España, pero sobre todo, tienen un gran ascendiente en Andalucía, en el sur de España, que es el reino más grande de España. Yo siempre he significado que España no es un reino, sino la unión de muchos reinos. Pero de todos, el más grande es Andalucía, que es hoy la región sur de nuestra antigua patria, la Iberia de los romanos, la patria grande, como yo he dado en llamarle. Los sitios de adoración de la imagen de Regla son increíbles por una sencilla razón. Una de las vírgenes que más sitios de peregrinaje y adoración tiene es, anótenlo en sus cuadernos, Nuestra Señora, la Virgen de la Regla, patrona de Baní. En ocho ciudades de Filipinas se le adora como patrona. En treinta y cuatro ciudades de América. En veintiocho ciudades de Europa. Es una cosa increíble la ascendiente que tiene la Virgen de la Regla. Pero, ¿de dónde viene esto? Esto viene de que la primera escuela religiosa que se funda, la funda Agustín, el obispo de Hipona. Y a partir de ahí es que nuestra madre Iglesia Católica y el papado de Roma van a crear órdenes monásticas como los dominicos, como los jesuitas, como los mercedarios. Es por eso, es de ahí que viene, es que la primera escuela religiosa es la que funda Agustín en el norte de África. Y de ahí es que viene el gran ascendiente que tiene Nuestra Señora la Virgen de la Regla. Pero la Virgen de la Regla no sólo ha tenido increíblemente un ascendiente, señores, entre los pueblos de América, sino también entre los pueblos que son traídos de África como esclavos. La tribu Carabalí, la tribu Zulú, la tribu Bantú de África, muchos de cuyos miembros son sacados de África y vendidos como esclavos en toda América, tienen también una adoración a Nuestra Señora la Virgen de la Regla. Y yo no sé si ustedes algunos habrán oído una canción, hay un merengue, y también esto lo interpreta en forma de prosa ese gran cantautor mexicano que es Marco Antonio Muñiz, cuando habla de Yemayá. Yemayá no es otra entre los africanos que el culto a Nuestra Señora la Virgen de la Regla. El Yemayá de los africanos es la Virgen de Regla nuestra. Increíble, pero cierto. Y ese Yemayá se extendió por toda América, desde la Patagonia, desde la Tierra del Fuego, hasta el límite norte de lo que fueron las posesiones españolas en América, que era el antiguo Virreinato de México, el Río Grande del Norte, como también se le llama, que divide a México de los Estados Unidos de América. Entonces, fíjense cómo la Virgen de la Regla ha tenido a través de la historia un ascendiente tan grande. En Baní existen las novenas, como bien expuso Julia, son nueve misas, del once al dieciocho, el diecinueve es la tradicional subida de la Virgen y el veintiuno es entonces la procesión de Nuestra Señora la Virgen de Regla. Así que ya ustedes saben y tienen en su haber la amplitud tan grande que tiene Nuestra Señora la Virgen de Regla a través de una historia que comienza en África en el año trescientos setenta de la era cristiana. Estamos en el dos mil quince, estamos señores hablando de casi veinte siglos de historia de Nuestra Señora de Regla. Muchísimas gracias. Nuestra Señora la Virgen de Regla